Cuéntenos sus nombres, desde qué ciudad nos están viendo. Maritza desde Quito, bienvenida Maritza. Sebastián Romero, graduando en la UTPL, en Hotelería y Turismo, vive en Ibarra. Y Fernando de Quito. Perfecto. Continuamos. Ahora, la otra cosa que les quiero preguntar es para qué estudiaron, porque veo que algunos ya se graduaron, oí los que están todavía cursando, para qué están estudiando turismo. Perdonen que tenga que retroceder la pantalla de la charla, pero así puedo mirar el chat y leer sus respuestas. Gracias. A ver, hagamos un poquito de memoria, cuando entraron a la universidad y escogieron esta carrera, para qué lo hicieron, con qué expectativas o por qué se decidieron por esta carrera y no por otra. A ver, Fernando nos dice que le encanta viajar y conocer lugares nuevos. Yo creo que ese es un común denominador en la mayoría que estamos en esta industria, es por el amor a los viajes y el amor a los lugares, también a las personas, alguien más que nos quiera compartir algo. Bueno, vamos avanzando y vemos si es que se les suelta un poquito la lengua ya después, al momento de las preguntas. Bueno, antes que nada, también quiero darles las gracias por regalarme su tiempo, que para mí es el valor más preciado. Además, quiero felicitarte por invertir en ti para avanzar en tu carrera, porque como hemos visto, la mayoría de gente no lo hace. Y ya que estás aquí, tal vez te preguntes ahora mismo si estás en el lugar correcto y si esta charla es para ti. Bueno, esta charla es para ti si quieres conocer cómo es la realidad del mercado laboral para los profesionales en turismo, desde el punto de vista de una profesional que ya lleva 15 años en la industria. También si quieres saber cómo aprovechar el boom de la era digital en tu carrera. Y finalmente, si quieres conocer, incluso antes de graduarte, cuáles son las tres claves para emprender con éxito. Si es que es así, si es que te resuena algo de esto que te he dicho, entonces nuevamente, bienvenido y comenzamos. Quiero que sepas que mi compromiso contigo es dar el 100% durante esta hora o hora y media que dura la charla, porque respeto mucho tu tiempo. Y te pido también que respetes tu tiempo y tu lugar de trabajo, así que desde ahora, por favor, fuera celulares. Bye bye al WhatsApp. Cierra todas las pestañas que tengas abiertas en el navegador, excepto, por supuesto, la pantalla de esta charla de la sala de Zoom. Avisa en casa que no estarás disponible durante la siguiente hora. Y también anda por papel y lápiz para que tomes nota y de esa manera aproveches de mejor forma la charla. Bueno, si es que ya tienen papel y lápiz, o esperamos unos segunditos. Les cuento que la charla consta de cinco partes. Primero, una presentación para que sepas quién soy yo y por qué he venido el día de hoy a hablarte de estos temas. Número dos, los tres escenarios del mercado laboral actual. En tercer lugar, te hablaré del boom digital actual. Y luego te diré cuáles son para mí las tres claves para emprender con éxito. Finalmente, cerraremos con un tiempo para preguntas y respuestas. Antes de entrar en materia, quiero contarte lo siguiente. A partir de ahora, tienes tres maneras de afrontar esta charla. Y en general, cualquier oportunidad de aprendizaje en tu carrera profesional y en la vida también. Número uno, puedes enfrentarla como el sabelotodo y cerrado de mentalidad. Puede ser que digas, esto yo ya lo había escuchado antes. O quién es de esta persona para venir a hablarme a mí de estos temas. Número dos, puede ser el interesado, el que aprende pero no aplica. Esta persona es aquella que se inscribe en 5, 10 o 20 charlas al mes, pero que todavía no ha empezado a aplicar nada. Puede ser que pienses a ver todo lo que me llevo gratis del día de hoy y otra charla más al baúl de los recuerdos. O número tres, puede ser que seas él o la humilde y seguramente ya sabes mucho más o sabes algo de esta información o la has escuchado antes. Pero dices, vengo con una mochila cargada porque sé mucho, pero me la saco y la dejo a la entrada. Al final decidiré qué me llevo y qué no. Y esta persona es la más sabia. Incluso con 15 o 20 o 30 años de carrera profesional siempre se puede aprender algo más. Por eso otro sabio que ya conocemos dijo una vez, solo sé que nada sé. Y ahora yo te pregunto a ti, tú quién eres, el sabelotodo y cerrado de mentalidad, el interesado que aprende pero no aplica, o él o la humilde y el más sabio. Te les leo en el chat nuevamente. Aquí se me había quedado una, unas respuestas anteriores del chat del tema de por qué estudiar un turismo. Nos decía Hugo que sabiendo que la fortaleza de nuestro país son sus recursos naturales únicos, la implementación de proyectos que generen trabajo a través del turismo y los emprendimientos en esa área. Carlita nos dice, cuando inicié en la universidad escogí la carrera por el entorno donde vivía y porque tenemos muchos lugares que podemos desarrollar y que conozcan las personas de nuestro entorno. Erika nos dice, mucho gusto, soy Erika Proaño de Quito, estudio turismo y mi deseo de estudiar y obtener el tercer nivel es porque ya tengo experiencia en el desarrollo administrativo. Un poco los idiomas como inglés y francés, asimismo es un nuevo reto para poder demostrarme a mí misma que puedo. Además tengo un emprendimiento en una operadora turística. ¿Ves? Genial como Erika, Janet, que ya tiene un montón de años de experiencia y también puede ser que algo de lo que escucha el día de hoy le sirva. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Cuántos sabenlo todos? ¿Cuántos sabios y cuántos interesados tenemos el día de hoy aquí en la charla? La 3 Polito dicen por ahí, muy bien, todo por la 3. Genial. 3 también. Chévere, entonces van a ser un público fácil. Listo, continuamos. Bueno, ahora sí vamos a la primera parte. Esta soy yo, soy Claudia Rosero, como ya escucharon la presentación. Y seguramente esperarás que te hable mucho sobre todos estos logos que se encuentran a la izquierda, de donde estudié, los sitios en los que trabajé y toda la experiencia profesional que tengo encima. Pero lamento decirte que ese no es mi estilo. Las verificaciones de los años de experiencia y las titulaciones ya las hicieron antes de invitarme a esta charla. Así que a mí me interesa que conozcas más bien a esta niña curiosa y pícara de la derecha, un poco rebelde. Que bueno, creció esa niña y se convirtió en alguien que le gustaban mucho los viajes y conocer gente. Y que por eso estudió ecoturismo en la Pontificia Universidad Católica en Quito, Ecuador. Y que apenas se graduó, se involucró con la empresa privada para trabajar para diversas operadoras de turismo. Trabajé en las áreas de operaciones y ventas. Fui tour leader, asistí a ferias. En definitiva aprendí y me divertí mucho en la carrera. También en la carrera y en la profesión. También tuve mi propia operadora, donde fui desde recepcionista hasta gerente. Y tuve que aprender leyes, contabilidad, marketing y un sinfín de cosas más. Erika que nos contaba que trabaja y tiene ahora mismo su emprendimiento en operadora. Me entenderá cuando digo que tuve que aprender muchas cosas. También soy mamá de una linda niña que ahora tiene 10 años. Que pueden mirarla ahí en la foto que está de bebé. Me sigue gustando mucho viajar y también amo caminar en la montaña. Bueno, parecía que todo estaba bien porque había estudiado algo que me gustaba. Y tenía el privilegio de trabajar en eso. Sin embargo, con el paso de los años y la rutina de la oficina, pasé de amar mi carrera a sentirme frustrada profesionalmente. Porque a mí nadie me contó esto de qué pasa cuando me graduó de la universidad. Yo tenía unas expectativas y unos sueños que no eran lo que me encontré ya en el mundo laboral real. Así que después de varios años estaba cansada de hacer siempre lo mismo. Me daba cuenta que después de 15 años nada había cambiado en la industria del turismo. Desde que yo inicié hasta hace pocos años que dejé de trabajar para las operadoras. Y también entendí que el conocimiento no estaba dentro de esa oficina donde yo trabajaba. Y donde todo parecía estar estancado y detenido en el tiempo. Así que decidí reinventarme profesionalmente. Me di cuenta por un lado de que a mí me gustaba el marketing. Y por el otro lado también todavía amaba el turismo. A pesar de que estaba frustrada, era algo que siempre me apasionó. Así que me formé en negocios online, marketing y acción digital. Y creé mi negocio digital con el cual ayudo a otras personas que como yo no quieren vivir encerrados en una oficina. A crear negocios digitales en el nicho de los viajes. Ahora soy feliz haciendo lo que me gusta. Trabajando independientemente y por un propósito en el que creo. Bueno, hasta aquí mi historia. Y ahora sí hablemos del mercado laboral. El boom digital y las claves que has venido a aprender el día de hoy. Los tres escenarios del mercado laboral actual. ¿Cuáles son estos? Número uno, trabajar en relación de dependencia. Esto para un graduado en turismo puede ser en aerolíneas, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, operadoras o en el sector público. Número dos, trabajar como freelance. Lo más común es que esta modalidad la apliquen principalmente los guías de turismo o las personas que trabajan como consultores independientes. Y número tres, emprender. Que lo puedes hacer en cualquiera de las opciones anteriores. Pero el día de hoy te voy a hablar de cómo hacerlo enfocándote en ti mismo y en tu marca personal. Pero bueno, veamos uno a uno estos escenarios. Escenario número uno, trabajar en relación de dependencia. Ventajas de ser un trabajador en relación de dependencia. La primera es que estás ganando dinero apenas comienzas. El día uno que te estén contratando ya estás ganando dinero o a mes vencido. También vas a tener mucha más seguridad que en los otros dos escenarios. Porque todos los meses vas a recibir el mismo dinero y en el mismo día probablemente. No tienes ingresos variables como en las otras dos opciones. Además, cuentas con beneficios de ley como en nuestro país. La afiliación a la seguridad social, los décimos, utilidades y beneficios extras. Pero también tienes inconvenientes. ¿Por qué? Porque es complicado encontrar una empresa que se alinea a tu ética y objetivos. Y en la que además realices una tarea que te apasiona. Además, este negocio, el de trabajar en relación de dependencia, no es escalable. Es decir, que ganas el tiempo que vendes. No puedes ganar más trabajando menos. Por otro lado, la satisfacción laboral suele ser más limitada. Y pueden surgir conflictos en la relación con los jefes y supervisores. Además, la rigidez de contratos, normas y regulaciones internas de los empleados puede limitar mucho el uso de tu tiempo y el desarrollo de tu potencial. Esta es una opción interesante para ti. Si no quieres arriesgarte a emprender algo por ti mismo, porque obviamente tienes más riesgo cuando emprendes. El problema es encontrar un trabajo que no te coma todo el tiempo del mundo y que esté bien pagado. Entonces, ¿quién de aquí quiere trabajar en relación de dependencia cuando se gradúe? O ya está trabajando también, puede ser. Yo personalmente quisiera emprender, innovar. Muy bien, ya vamos a hablar de eso. Ya estoy trabajando, David, en relación de dependencia. Bueno, nos contarás si es que es así o no como yo te lo he dicho para ti. Bueno, esto es un poco en mi experiencia y también lo que dicen varios estudios del trabajo, de las diferentes modalidades de trabajo, no solo en turismo, sino a nivel general, pero bueno, yo obviamente les hablo de mi experiencia desde el sector turístico. Entrar en el mercado online, yo también quiero comenzar y aprender para comenzar, en relación de dependencia. Sí, me parece correcto. Creo que es una buena escuela trabajar en relación de dependencia. Bueno, vamos a continuar. Bien, segundo camino, convertirte en freelance. Convertirte en freelance, o sea, vender tus horas por un determinado servicio o trabajar por proyectos que tienen una fecha de inicio y un fin. Ventajas de ser freelance. La primera es que estás ganando dinero más rápido que con el método del emprendedor, porque igual desde el principio estás vendiendo tus servicios. Y también con el tiempo puedes posicionar tu marca para ir cobrando un poco más a medida que tienes más demanda y eres más conocido. Además, tienes un horario flexible y tú eliges a tus clientes en la mayoría de casos. Ahora, los inconvenientes de trabajar como freelance. Que vender tu tiempo no es escalable. Nuevamente, cuando termines de trabajar, la fuente de ingresos se corta. Es decir, el rato que ya no puedes vender tu tiempo, no hay ingresos. Elegir al mejor cliente que pague bien y por adelantado y que no se queje. Esto es algo muy complicado y que te va a llevar bastante tiempo conseguirlo. También puede ser que alguien no te pague o que te pague muy retrasado, que no valoren lo que estás haciendo. Y por supuesto, también vas a tener inseguridad por tus ingresos variables. Porque depende, los ingresos van a depender de tus clientes y de la captación que puedas hacer de ellos. No es como cuando estás trabajando en relación de dependencia, que son unos ingresos más fijos. Ahora, ¿alguien de aquí que quiera trabajar como freelance? No, ¿a nadie le gustó esta opción? Bueno, sí, es un poco, es una opción dura, ¿no? Porque tienes que, como decía, para poder pagar, cobrar bien, tienes que ya irte haciendo un nombre, tienes que irte a ofertar con los clientes, con las empresas para que te conozcan y te puedan contratar y tengas mejores oportunidades en esta opción. Vamos con la siguiente. Convertirte en emprendedor. Construir tu propio negocio desde la nada o crear una startup o crear una marca personal con la cual pasar tu profesión tradicional al mundo online. Este sería mi propio ejemplo. Ventajas de convertirte en emprendedor o de seguir este camino. Para mí es la mejor forma porque si sabes hacerlo bien, a los pocos años vas a tener muchísima libertad, más aún de la que puedas soñar. En mi caso, año tras año, actualmente intento duplicar los beneficios, trabajando lo mismo o menos que el año anterior. Actualmente trabajo de media 120 horas al mes, con lo cual puedo tener mucho tiempo libre para dedicarme a mi hija y a viajar. Obviamente que es lo que me gusta cada vez que puedo. También, contrario a lo que se pueda pensar, emprenderte da estabilidad laboral. Y esto lo hemos visto precisamente durante la crisis actual. Quienes dependían de un trabajo supuestamente estable están siendo despedidos, mientras que en el momento que creas tu propio empleo, las oportunidades las generas tú mismo. Además, emprender te da autonomía y satisfacción al luchar por algo propio. Pero no crean que en esta no hay inconvenientes. También hay inconvenientes del camino del emprendedor. Al principio es lo más complicado. ¿Por qué? Porque no vas a ganar nada. Tienes que conocer muy bien todas las tácticas y estrategias y moverte como pez en el agua haciendo networking. Probablemente también tendrás que invertir dos cosas, tiempo y dinero. Dinero en formación y en algunas herramientas online, si estamos hablando de negocios digitales, y tiempo también en formación, sobre todo si quieres ir más rápido. Y además, otra desventaja es que tus ingresos son muy variables. Para comenzar a emprender, lo que yo te aconsejo es la técnica del bootstrapping. Bootstrapping significa comenzar algo, o tu emprendimiento en este caso, con los recursos que tienes actualmente. Normalmente tendrás tiempo o dinero. Seguramente ahora mismo más tiempo que dinero al principio. Y comienza con esto, sin invertir mucho, sin endeudarte, pero echando mucho tiempo. invirtiéndole mucho tiempo a tu negocio, a tu idea, a tu proyecto. Y poquito a poco invertir el dinero que vas ganando en tu proyecto para hacerlo crecer. Bien, vamos ahora a la segunda parte. ¿Cuál es el impacto real que ha tenido y está teniendo la revolución digital? Para ponerte en contexto sobre la situación laboral actual en el mundo, en general, no solo en turismo, hay estudios que nos dicen que el 87% de las personas no están felices en su trabajo. Para encontrar una respuesta que nos revele cómo pertenecer al 13%, que sí está feliz con su trabajo, pues tenemos que mirar al presente. Al final, un trabajo con propósito para que sea útil y realista, obviamente tiene que tener demanda. Por eso, el nuevo paradigma laboral se debe contextualizar dentro de este periodo que se conoce como revolución digital o tercera revolución industrial o la era del conocimiento. Al final, lo que queda claro y de manifiesto es que estamos en un cambio de era y muchas personas lo llaman revolución digital, otras tercera revolución industrial, era digital, era informática, era del conocimiento o industria 4.0. Depende del ámbito en el que se hable, si estamos hablando de tecnología o de industria, pero todo es lo mismo. ¿Cuáles son las repercusiones que este cambio de era está teniendo? Pues que básicamente si tu trabajo es físico y lo puede hacer una máquina, ahora o en el futuro vas a ser reemplazado por ella, por una máquina. A esto se refiere el término de industria 4.0. También que si tu empleo tiene un alto componente de pensamiento racional, también puedes ser reemplazado por un robot. Te invito a leer sobre la paradoja de Moravec, que explica bastante bien cómo los robots pueden superarnos en pensamiento racional. Hay más repercusiones. Muchos empleos que conoces hoy día, mañana podrían dejar de existir debido a la tecnología, o sea, a la automatización de procesos. Y algunos de los empleos mejor pagados del mundo no existían hace algunos años. Entonces, como ves, no todo es malo, sino que hay cosas también muy, muy buenas como en estos empleos nuevos. ¿Qué puedes hacer tú desde hoy? ¿Cuál es la salida a todo esto que estamos viendo con la revolución, con la nueva tercera revolución industrial, o la era de la digitalización? La primera es no competir en áreas donde las máquinas nos van a superar y lo están haciendo ya. Como te decía, donde se implique mucho pensamiento racional y también los empleos físicos. También lo que puedes hacer es destacar sobre la gran mayoría de la población en habilidades que van a ser más demandadas en este cambio de era. Y por último, conocer los denominados empleos emergentes, que lo que te van a dar es muchas más oportunidades y una mejor calidad en tu futuro profesional. Préndeme la luz. Perdón. Se me está haciendo en el noche, perdón. Empezamos con el punto número uno. No competir en áreas donde las máquinas nos están superando. Todo el trabajo que contenga un alto componente de fuerza física o una implicación mayoritaria de la inteligencia lógico-mecánica, todos estos trabajos serán reemplazados por una máquina o donde no se pueda reemplazar con una máquina, serán dotados con un trabajo que tenga un bajo salario. Esta teoría está apoyada por un estudio donde las personas que desempeñan empleos físicos tienen poco compromiso con el trabajo. Pero mirándolo de un modo más positivo, los mejores empleos serán aquellos que requieran mayores dotes de creatividad, mayores ideas y una mejor percepción, una mejor percepción de los sentidos e interpretación de los mismos. Y por supuesto empleos que requieran de la empatía, de la interpretación, ser empáticos con los sentimientos. Estas son cosas en las que los robots nunca nos van a poder alcanzar. Lo cual es bueno para quienes estamos en turismo, que es un área bastante humana. El segundo punto que te comentaba era destacar sobre la mayoría. Pero aquí tenemos un problema. Viendo esta gráfica de Naciones Unidas de la izquierda, dentro de no muchos años, en 2030, seremos 8.500 millones de personas. Qué difícil va a ser destacar entre 8.500 millones de personas. Pero sí lo puedes hacer porque según el informe del Foro Económico Mundial que te presento a la derecha, hay una serie de habilidades que van a tener más demanda y van a tener más crecimiento por lo menos hasta el año 2025. Entonces, si tú eres capaz de formarte y tener mejores conocimientos y mayores habilidades en estos campos, probablemente tu empleo vaya a crear un mayor impacto y te encuentres mucho más feliz desarrollando tu trabajo. Y aquí hay una serie de habilidades. Una de ellas es resolución de problemas complejos, por ejemplo. También estarían las habilidades sociales, como te había dicho, habilidades en procesos, habilidades en sistemas y también habilidades cognitivas. Y en las últimas escalas de este estudio se sitúan las habilidades físicas, las que serían reemplazadas por máquinas, como decíamos antes. Ahora, en relación con este estudio y siguiendo la clasificación de las inteligencias múltiples que hace Gartner, hay una serie de habilidades imprescindibles que deberías conocer y mejorar para el siglo XXI. La primera sería la inteligencia lingüística. Hoy en día están bien valorados los empleos de redacción, por ejemplo. Pero también la inteligencia espacial, como por ejemplo los diseñadores web. Por supuesto, también la inteligencia musical, donde están todos los creativos. Y también la inteligencia interpersonal, como son los terapeutas o los coach. Este mercado está realmente creciendo como la espuma. Cada vez los coach, los psicólogos o todos los que tengan que ver con inteligencia interpersonal, van a ser más demandados. Y lo han sido mucho en estos tiempos de crisis y de pandemia. Y también está, perdón, a los empleos emergentes. Bueno, antes de hablarles de los empleos emergentes, decirles que pueden superar a tu competencia en mayor o menor medida, mejorando estas habilidades que les había indicado. Y también puedes adelantar a tus compañeros de juego buscando dónde hay menos jugadores y el campo es más virgen. Aquí aparece la tercera opción de la que les hablaba, que son los empleos emergentes. Se consideran empleos emergentes los que no existían antes de aproximadamente el año 2008. Estos se caracterizan por tener un bajo nivel de competencia y con salarios por encima de la media. Y son normalmente una combinación de las habilidades que les indiqué anteriormente. bien, me perdonan un segundito, bebo un poquito de agua y vamos al punto número 3 de la charla del día de hoy. Bien, vamos al punto número 3, las 3 claves para emprender con éxito y aquí te quiero presentar a una emprendedora digital del nicho de viajes. me indican por favor si es que se escucha el audio. ¿Tú qué consejos o cuáles serían tres o dos errores muy importantes que tú pudiste identificar en tus primeros negocios y que nos podrías puntualizar ahora para que tal vez ahorrarle ese tiempo a la gente que está en ese proceso y que no los cometa tan bien, ¿no? Pues yo me saco dos que además creo que tú también vas a pensar como yo y es primero no saber a quién te diriges o sea no centrar quién es tu audiencia yo al principio me dirigía a todo el mundo y todo el mundo no es el tipo de cliente ideal o de viajero ideal de 55 grados norte entonces tuve que primero saber quién es esa persona y dirigirme a esa persona porque toda la estrategia después de contenidos de marketing de cómo le hablas y demás va muy enfocado a esa persona yo ahora por fin he conseguido que la gente se sienta identificada conmigo los que yo quiero que se sientan identificados conmigo y las ventas son mucho más constantes y suaves que antes que yo hablaba un poco a todo el mundo entonces es el primer error no saber a quién te diriges y tener como un poco el miedo a cerrarte por pensar que si te cierras en un tipo de audiencia vas a perder clientes cuando es al revés y después también otro error yo creo que sí error pero yo opté al principio por ser muy autodidacta también con esto y esto me retrasó mucho o sea creo que ahora si empezara de nuevo pues contrataría pues quizá una mentoría o alguien que supiera de negocios que me ayudara un poco porque te acorta mucho los tiempos si tú lo haces por tu cuenta pues quizá llegues pero vas a tardar mucho porque vas a hacer pues a cierto error a cierto error a cierto error y de otra manera creo que es más fácil o lo vas a conseguir como un poquito más rápida entonces estas dos cosillas cuando empiezas son así fundamentales y luego tener también paciencia y ser constante y trabajar en ello porque muchas veces el tema de la mentalidad creo que no se habla mucho de ello pero creo que es súper importante o sea la mentalidad la tienes que trabajar muchísimo cuando emprendes porque hay un montón de cosillas ahí que van a ir surgiendo y hay que trabajarlas bien si se escuchó bien si genial entonces de acuerdo a lo que nos menciona Ainara y que es lo que yo también pienso las tres claves para emprender con éxito son número uno trabajar tu mentalidad hacer algo que te apasione y crear un propósito número dos conocer a quién te diriges decidir a quién quieres servir con tu emprendimiento y número tres tener un referente seguir una guía o como nos dice Ainara contratar un mentor bien punto número uno trabajar tu mentalidad y crear un propósito aquí te traigo una técnica muy importante que es la brújula del propósito en la brújula del propósito tenemos obviamente como en toda brújula el norte el sur el este y el oeste esta brújula va a marcar y acondicionar todo lo que hagas en tu emprendimiento cuál es del norte ese horizonte ese faro que va a marcar y alumbrar todo tu camino ese es el propósito el propósito es algo superior a ti no es algo personal no lo puedes confundir con lo que sería tu sueño y hay una definición de utopía del escritor uruguayo Eduardo Galeano que dice que la utopía es aquel faro que está al final del horizonte y que cada vez que tú das un paso hacia adelante el faro se aleja otro paso y cuando tú das dos, tres, cinco pasos el faro se aleja dos, tres o cinco pasos y que la utopía es esa metáfora algo que nunca vas a alcanzar pero no sirve para conseguir eso que tienes ahí adelante sino que sirve para caminar y básicamente el propósito es eso esta metáfora me gusta para que entiendas el concepto pero para mí el propósito es algo más tangible que como lo define Galeano una de las definiciones de la RAE de la Real Academia Española de la Lengua de propósito es que es un objetivo y para mí el propósito debería ser un objetivo tuyo un objetivo profesional que sirva para dejar el mundo un poco mejor de lo que está que sea algo superior a ti algo que sirve para poner tus talentos habilidades y dones al servicio de los demás cómo empezamos a crear este propósito pues sustentándolo en la base en el sur de la brújula que son los valores los valores son aquellos conceptos que definen tu propia forma de actuar y que ante dos caminos en base a tus valores vas a decidirte por uno o por otro básicamente sería tu propia ética de entender el mundo y por la que actúas bueno hay una serie de valores que los puedes investigar y googlear y sacarte una lista grande o hacer una lluvia de ideas de cuáles serían tus valores y entre ellos escoger por lo menos cinco y de los cinco escoger cuál es tu valor principal según varios estudios y lecturas que he hecho y nos dicen que la mayoría de personas se rigen por un solo valor principal bien ahora ¿cómo comienza un día? pues por el este el este es ese objetivo que vas a escoger para este propio año si miráramos a esto en lugar de una brújula como una pirámide arriba estaría tu propósito y abajo los valores los valores definen cómo actúas y el propósito es tu objetivo a largo plazo como habíamos visto entonces el este que sería la misión es un objetivo a corto plazo que te acerca al propósito el primer paso que tienes que dar ahora mismo para que te lleve más cerca del propósito y la última parte sería el oeste que es donde muere el día y es la visión el siguiente objetivo o el siguiente paso en la pirámide el siguiente escalón en la pirámide básicamente lo que sería un objetivo a medio o largo plazo tres o cinco años vista que está después de la misión pero justo antes de cumplir tu propósito entonces como conclusiones de esta parte de la brújula del propósito es que el por qué es un propósito causa o creencia que te mueve que te motiva y que te hace levantarte cada mañana con ganas de comerte el mundo su importancia radica en la conexión que crearás con tus futuros clientes que se sentirán totalmente identificados contigo y con tu propuesta desde dentro hacia afuera y el círculo dorado es otra forma gráfica de representarlo y de entender cómo los grandes líderes y las grandes empresas también han sabido inspirar y motivar a las personas que lo siguen este es el círculo de oro que es una teoría de Simón Sinek que cuenta que en la transmisión de tu idea para que las otras personas la entiendan se establecen tres círculos concéntricos el del centro sería el por qué o sea tu propósito el siguiente que sería el cómo lo estás haciendo y la última parte sería el qué estás haciendo el gran problema de las empresas y los emprendedores es que trazamos una línea de comunicación desde el qué hasta el por qué o sea empezamos diciendo qué es lo que estamos haciendo y no contamos el por qué lo estamos haciendo por ejemplo si yo ahora digo voy a hacer un blog de viajes y ya así lo cuento así nada más entonces qué qué pensará la gente que me está que me escucha pero cómo cómo lo estás haciendo por qué un blog de viajes y no de arquitectura o de comida qué es lo que te diferencia a ti del resto si todo el mundo está haciendo lo mismo hay 800 blogs de viajes no hay ningún sentimiento que te haga que te haga destacar a nadie le interesa que estés haciendo un blog de viajes si hay miles y es otro blog más pero qué pasaría si empezamos a comunicar nuestra idea o propuesta de valor desde dentro hacia afuera desde el propósito al cómo el propósito o el por qué al cómo hacemos ese propósito y finalmente al qué estamos haciendo el círculo de oro se corresponde con nuestra estructura cerebral el por qué está relacionado con el cerebro límbico que te dice en el cerebro límbico está la forma de tomar decisiones o los sentimientos y emociones que crea algo y esto al final del día es lo que mueve a las personas los sentimientos luego el qué o la segunda esfera está asociada con el neocórtex con las cosas más tangibles entendemos lo que está lo que estás haciendo pero no nos vamos a mover a la acción porque no hay sentimientos en eso si es que nos centramos solamente en el qué por eso es importante que cuando establezcas la comunicación con tu audiencia con tus clientes o incluso con tus colaboradores que partas desde esta base y que lo primero que les digas es el por qué haces lo que haces luego les vas a contar el cómo y después de eso seguramente ellos te van a preguntar el qué qué es lo que haces muy importante moverte desde las emociones hasta las cosas más reales y físicas como conclusiones de esta primera parte de esta parte del círculo de oro perdón si tú mismo conoces tu por qué será más fácil y natural transmitirlo y congeniar con personas como tú el por qué comunica de forma sencilla y simple en qué eres diferente y único y las personas que comparten tu por qué no irán contigo por lo que ofreces no se esforzarán y buscarán soluciones por ti sino que lo harán por ellos mismos por esto aquí decimos que tienes que atraer a personas que crean lo que tú eres no que quieran comprar lo que vendes y por eso les preguntaba yo al inicio de la charla por qué o para qué estudiaron ustedes turismo en el caso del emprendimiento tendrían que saber para qué están emprendiendo ahora vamos a el punto número dos conoce a quién te diriges decide a quién quieres servir en esta parte para ello te invito a crear un perfil sociodemográfico y psicológico de tu cliente ideal e identificar cuál es su principal problema también identifica la solución que tú le puedes ofrecer a ese problema y por último especialízate en un nicho y en un tipo de cliente para especializarte en un nicho y en un tipo de cliente tienes que conocer el mercado y aquí hay unas concepciones erróneas de mercado que podemos tener primero el mercado no es intangible tampoco es una empresa o un conjunto de empresas una una de las concepciones más comunes es que asociamos mercados a un país o a una región pues no el mercado no es China ni Estados Unidos ni Europa y menos es una economía o un banco el mercado realmente eres tú mismo son las personas también en el mercado debe haber un intercambio de dinero es decir para que exista mercado tiene que haber por un lado consumidores o demanda y por otro lado la oferta o producto estas personas o demanda tienen unos problemas y la oferta o producto son las soluciones a esos problemas y por tanto se produce una transacción eso es realmente los mercados los problemas y las soluciones a estos problemas los tres grandes mercados del mundo son la salud el dinero y el amor aquí se concentra el 90% del mercado si tú puedes solucionar un problema relacionado con la salud el dinero o el amor tu oferta va a ser mucho mejor así que como conclusiones de esta parte les puedo decir que no hay que temer a la hiper especialización aunque al principio te parezca que te estás cerrando las puertas hiper especializarte te da autoridad te da confianza mayor focalización y complicidad también con las personas que son tus seguidores y también tus clientes definir tu target con mayor nivel de detalle te hará conocer con mayor profundidad sus problemas y por consiguiente la solución que necesita para ellos y céntrate en atraer a gente comprometida y no a gente interesada cuando haces muy bien este trabajo realmente llegarán a ti no para preguntarte qué haces sino la gente que ya conectó con tu para qué y por tanto está comprometida contigo y vamos finalmente al punto número 3 uy perdón me adelanté aquí ten un referente o sigue una guía una vez que sepas hacia dónde quieres ir ten un referente que ya hizo lo que tú esperas hacer investiga los pasos que dio para llegar a donde está ese es un punto de referencia para alcanzar tus sueños porque además ver que alguien más lo ha logrado te da la confianza de que tú también puedes hacerlo qué debes buscar en un buen mentor primero alguien que tenga una visión más amplia que tú alguien que entiende los procesos la política el impacto de las decisiones en ese camino que tú quieres seguir esta persona te puede guiar de una mejor manera porque es capaz de ver el panorama completo además un mentor tiene más conocimiento que tú porque ha transitado ese camino antes en consecuencia te va a ahorrar tiempo y dinero como nos decía Inara ayudándote a acelerar tu curva de aprendizaje y minimizando tu posibilidad de cometer graves errores también un buen mentor te exige cuentas los buenos mentores no pierden el tiempo así que si sienten que no estás comprometido que no estás ejecutando lo acordado simplemente no van a seguir aconsejándote algo muy importante es que un mentor tiene más conexiones que tú las conexiones son clave para tener éxito en cualquier área que involucre interacción con el ser humano así que en turismo si tienes un mentor que ha formado conexiones por años estas pueden serte de gran beneficio para abrirte puertas en momentos clave de tu carrera o de tu emprendimiento y algo que es una de las cosas que a mí más me gusta y que me sucede a mí como mentora es que un mentor puede llegar a convertirse en uno de tus mejores amigos porque un buen mentor desea realmente y lucha porque tengas éxito como yo siempre digo una vez que soy tu mentora tu objetivo es el mío bueno hasta aquí la presentación ahora podemos pasar a las preguntas y respuestas espero que no haya ido muy rápido estoy atenta por el chat si es que tienen alguna pregunta que hacer y si no pues cerramos hasta ahí aquí nos dice Hugo en cuanto a emprendimientos en el mundo digital ¿cuáles áreas crees que no han sido explotadas? bueno yo creo que realmente más que preguntarte qué áreas no han sido explotadas sería interesante que te puedas preguntar qué áreas sí han sido explotadas pero tal vez no en tu en tu región o tu nicho bueno yo creo que aquí en el país no relacionándolo al turismo no está siendo explotada todavía los viajes de autor que es uno de los empleos emergentes que se pueden llevar al mundo digital es algo que se está haciendo en Europa por ejemplo bastante que se está haciendo también en los países angloparlantes pero que en Latinoamérica todavía está muy muy joven lo de los viajes de autor pero por eso yo te recomendaría más bien que puedas en el área que a ti te interese mirar e investigar qué se está haciendo afuera para que lo puedas tú transpolar acá por qué no no me iría a un área que esté que esté cero explotada porque eso quiere decir que tal vez no se ha explotado porque no hay el mercado es decir no hay esas personas que estén buscando esas soluciones y donde no hay un mercado realmente es muy difícil iniciar porque tienes que tú abrir el mercado es decir tienes que abrirle la mentalidad a las personas para que entiendan que tienen ese problema y que ese servicio producto puede ser la solución a ese problema entonces es mucho más fácil y mejor ir a un mercado que ya está abierto pero sabiéndote especializar para poderte diferenciar Erika nos dice muy interesante todo el contenido de la presentación gracias Erika Juan Pablo es poco recomendable empezar de a poco y que el concepto nicho del mercado al que apunto se vaya definiendo a través de la experiencia no entiendo muy bien tu pregunta a ver de nuevo es poco recomendable empezar de a poco y que el concepto nicho de mercado al que apunto vaya definiendo a través de la experiencia bien puedes ir definiendo tu nicho de mercado poco a poco pero si te aconsejo que por lo menos tengas una una idea de a quién si te vas a dirigir no necesitas ser especialista por ejemplo en un nicho como por ejemplo especialista en montaña o especialista en aves eso puedes irte especializando a lo largo de tu carrera pero si especialízate al menos en el tipo de gente al que vas al que te vas a dirigir es decir te vas a dirigir a estudiantes o a parejas retiradas o te vas a dirigir a científicos en la persona a la que te diriges ya hay una un tipo de especialización sin que tengas que estudiar una especialidad o tener años de experiencia en otro nicho por eso yo también suelo hablar de la doble especialización por un lado te especialistas en una actividad especial como en el caso de turismo que te digo puede ser bicicleta montaña aventura aves diving cultura museos y por otro lado en el público o sea el público al que te diriges es también un tipo de especialización si tienes si puedes tener la doble especialización entonces puedes tener tu estrategia tu oferta apuntarla mejor por un lado y también puedes cobrar más porque es como los médicos el médico que es especialista traumatólogo y encima es traumatólogo infantil y encima es traumatólogo infantil para problema de caderas te cobra mucho más y mucho mejor que un pediatra cualquiera o un médico general cualquiera en el turismo podemos hacer lo mismo también gracias a ti Juan Pablo por la pregunta me pareció muy bueno y bueno siempre vamos a empezar de a poco como les decía con los recursos que tenemos pero lo importante es empezar y no creer que porque empiezas de a poco entonces no vas a llegar porque todos en todas las profesiones como independientes como emprendedores como freelance o también trabajando en dependencia nos vamos moviendo y vamos cambiando es a lo largo de la experiencia que nos va dando el camino caminante no hay camino sino que se hace camino al andar Hugo nos dice entonces el camino más viable sería innovar en los mercados ya existentes sí correcto de acuerdo a la experiencia busca algo que ya existe y darle ese punto diferencial tu innovación tu especialización algo diferente no te digo que no se pueda algo totalmente nuevo pero sí requiere sobre todo músculo económico dar a conocer una idea nueva una startup no puede ser sin recursos económicos no veamos si hay algo más bueno y si no hay ninguna otra pregunta solo me queda darles las gracias por su atención por haber asistido por darme la acogida en su universidad en su carrera y espero que nos veamos en el futuro en la vida profesional gracias Clau por tu intervención creo que todos los que estamos aquí presentes podemos rescatar cosas muy importantes para nuestro futuro como como emprendedores te felicito felicito a Carlita Romero lo vuelvo a repetir Carlita es una chica muy muy emprendedora muy trabajadora justamente por eso estamos aquí reunidos tratando justamente estos temas y bueno chicos que nos están escuchando nos gustaría mucho leer sus sugerencias sobre nuevas charlas que se puedan planificar a futuro sobre los intereses que ustedes tengan y también nos comenten sus sus comentarios sobre qué les pareció este espacio de interacción en el chat o lo pueden escribir directamente con Carlita para nosotros recolectar toda la información que ustedes nos provean les repito para volver a crear un nuevo espacio de interacción que tengan una linda tarde estamos próximamente en un nuevo evento con ustedes linda noche y hasta luego con todos gracias gracias hasta luego gracias 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 Gracias.